18 de abril del 2023 y estoy en plena avenida rubel bien cerca de los borinquen towers de triple s de berger king si dolan por y para adentro hay otro pulmón en el área metro que se puede disfrutar se llama el bosque de san patricio voy a hacer ejercicio y a trabajar a la misma vez ve y al final del camino llega al bosque san patricio este bosque tiene un es más restrictivo no sé por qué porque eso es para disfrutarse todos los días mire que de miércoles no dice dice el sábado hay borroso de 9 a 3 30 personas hay que llamar al 211 o al 7 6 7 8 7 2 6 8 5 3 5 3 no entiendo pero como los protocolos yo me los paso por donde no me el sol cuando son injustos vamos para dentro lo que viene de pasarnos por donde no me del sol puede ser por aquí o por más abajo pero no es broma que yo viví cerca de este bosque con dos años tuve la bendición de visitarlo todas las mañanas y recorrerlo antes del huracán maría maría lo del madrón como del madrón a todo puerto rico y ahora es que lo han puesto casi al día te voy a mostrar las veredas en realidad esto está en san juan san patricio cerca de vainaos pero un bosque que también se puede disfrutar lo único que ya vieron los requisitos vamos atrás mira que está esa caseta que es reciente hicieron el árbol las veredas después se las muestro en un fast forward como ayer para no estar pero esto está chévere mano una casa bien hecha yo había hecho un vídeo pero se fue a pique en el otro facebook y ahora pues lo hago de otra manera para compartirlo en las cuatro plataformas obviamente gigantesca cuando vengan la va a disfrutar para los niños para los adultos para todo el mundo pero me voy a concentrar en las veredas voy a tomar el nombre la recorro y hago las paradas para que vean el bosque en su esplendor nos vemos ahorita para llegar la entrada principal donde está el portón en la casa del árbol gigante y esta vereda se llama el árbol de goma no sé ni cuánto discurre porque no dice ahí pero más o menos les diré ahorita y llegué a otra vereda esta se llama vereda solzal pardo es hacia allá y hacia acá hacia allá te va a llevar a la entrada pero para acá voy a ver si abrieron las veredas porque esta área estaba bien afectada hasta aquí llega esta vereda y llega como les dije al principio de la entrada pero mira este era casa donde vivía con willy y ya no es ahí en el segundo nivel y ya por ahí bajábamos papá papá y llegábamos al bosque por cierto todos estos vecinos se han pasado de listo estos son tierras del bosque que no pertenecen a ellos pero mira poquito a poquito mira por dónde andan mira por dónde andan vamos para la otra vereda digo me acordé algo en la vereda rústica y es esto gente miren miren esto me voy a meter un momentito para que vean algo este bosque está lleno de árboles pero lo que más tiene son estructuras como esta mira estructura del cemento un cemento bien ancho porque ustedes saben que era esto una base militar de oficiales del ejército de los eeuu o de la marina no sé que bien aquí y que en una clase casa mira espesor de ese techo al principio como yo soy maniático de las enfermedades y de la radioactividad que eso también causa cáncer me comprendo sí metros que mide la radiación en cualquier lugar y me di por todo el bosque para si no había radiación de alguna manera y no 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 me dio nada o sea que esto aquí es seguro lo único que no entiendo por qué rayos no se llevaron los escombros ahora sí retomó la verdad bueno llega el final de la vereda rústica ahora hay otra más para allá pero la voy a retomar desde el principio para la vez como pueden ver al final está la entrada y es como que se parte en varios cantos el bosque hay unas que son para allá y unas que son para allá para allá y para acá pero esta mira cómo se llama esta se llama la vereda sin nombre o la bicicleta del muchacho cualquiera de los dos un momentito se supone que la vereda sin nombre es para allá pero aquí hay una que se llama carpintero vereda carpintero puertorriqueño bueno pues voy a ir por esta razón de llegan no me acordaba de ella para limpiaron y retomó la vereda sin nombre ya mío de maría ángel que bruto eres pues si usted salía donde yo vivía no me había olvidado esta vereda perdón caramba ahora regreso allá de una retomando la vereda sin nombre que por cierto si tiene nombres que haya está roto se llama vereda vereda pájaro bobo no bicicleta y el muchacho de pere vereda pájaro vamos a ir por abajo que por cierto es la más larga tiene más o menos un kilómetro y pico de distancia porque bordea bordea y regresa de nuevo para allá y aquí termina la vereda del pájaro el bobo y yo nunca he visto ese pájaro porque me voy a teletransportar al final porque voy a recorrerlo de allá para acá porque allá abajo hay un amigo mío que conozco una amiga mía un amigo no sé qué sexo es que lo conozco hace 10 años de que chiquito o chiquita a esta área le llaman la plazoneta la chévere mira por cierto si tienes un helicóptero puedes venir a este bosque con tu helicóptero pero mira diantre qué grandota está porque hace como un año que no venía eso es una ceiba preciosa 10 años más o menos pero es que yo sé que en el yagrumo yo puedo saber cuál es el embrión macho pero en la ceiba yo no sé así que eres bisexual o perdóname este ceiba o seis no se estaría bien chévere también aquí los vecinos han sembrado diferentes frutos obviamente esto no le pertenece a ellos si tú ves un mango un coco lo puedes coger yo cogí aguacate ahí y limones del otro lado mira los ovillos un poquito con el cuchillo me caso yo siempre ando con algo para resolver siempre mira qué chulería esa agüita ay maría la tapita va a ser la cuchara cuando lo me tome esa agüita para tomen esa culpa mira gente yo tengo la condición que tengo verdad me hace que los olores los detectes como si fuera un perro hace rato estoy hueliendo este esto es huele alcohol se me olvidó el nombre este árbol se me olvidó el nombre pero huele al colado ave maría y otra cosa son los sonidos y unido huir y lo sabe lo que esos sonidos y los olores es como si estuviera sobre más allá pero me detesto que me toquen desde muchos machitos desde niños detesto que me toquen hasta ahora de adulto de que pregúntenle a willy cuánto tardan tocan no voy a decir no voy a decir qué ve aquí es el área principal la entrada que por cierto porque dejamos a la gente para que hacerse afuera que le dije que se tiene que partir afuera aquí hay espacio suficiente con el pacienta no pasa en cuenta para ambas los carros los vehículos las personas oficinas centrales información pero vi algo aquí que me encantó qué significará en eso pongo pero mira nuestra bandera y adentro la bandera de esta patria puerto rico por si hay alguien que está por ahí viendo este vídeo intento porque esto está loco de enviar vio a todo el mundo no tito no está loco tito está buceado pues esto es puerto rico y esa es nuestra bandera